Tuvo la chance de alcanzar a Chicago en la punta del grupo B, por ahora el empate del equipo patagónico frustró sus aspiraciones. Chicago saca ventaja de dos puntos y se perfila para ser el finalista junto a San Martín. Sí, estamos clasificados y bueno, la gente, todo, demostramos que en el norte mandamos nosotros, digamos, en San Martín, nada más. ¿Y a quién te gustaría como rival y en qué sede te gustaría que sea la final? Cualquier rival y cualquier sede, porque San Martín es superior a todo, digamos. ¡Casi gana! Pero lo empataron a la última jugada. El equipo lo vi bastante bien a pesar de esta situación así, de haber clasificado ya con bastante tiempo, ¿no es cierto? Pero bien, San Martín le ha hecho bien este partido, lástima que no pudimos ganar, le deseo de todo corazón que salga, que pueda ascender. Vamos a San Martín. El día que jugó San Martín con Ginés y Grimes de Jujuy estuve acá y dije que San Martín iba a ser protagonista y que iba a llegar a la final y que iba a ascender. Ojalá que lo haga y tiene condiciones y el pueblo cirujas se lo merece. Y bueno, el equipo, por supuesto, no se tiene que relajar porque hemos ganado, todavía no hemos ganado nada, pero tiene que estar bien preparado, bien para ir a jugar a la final. Este es un partido que se está viendo, se está armando, bueno, y después, bueno, hemos salido a ganar, es el equipo que queremos ver. Y bueno, nos hemos empatado a último momento y ustedes ven que no le podemos echar la culpa a nada. Eh, el partido es una locura, la verdad, y mi hermano Inel ha dicho que íbamos a quedar dos a uno y lo hicimos. Dos a dos, lo han empatado a San Martín. Ah, ¿empartó? Sí. Ah, no vi. Bueno, vamos a los saltos igual. No, bien, 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 bien. Vamos firme, vamos firme a la final. Bueno, ya clasificó a la final, ¿quién te gustaría que sea el rival, la sede? Sí, lo que tú quieras, hermano. Salgamos, vamos primero nomás. Estamos ahí, vamos a esperar. Hay que especular un poquito, cuidar a los jugadores. Lindo partido. ¿Cómo lo viste el equipo hoy? ¡A los saltos! Bien, segundo tiempo mejor. Cuando entraron los titulares, mucho mejor, mucho mejor. Y bueno, ¿quién te gustaría que sea el rival en la final, la sede? No, no interesa. Puede ser cualquiera, igual, todos los partidos son difíciles. El último le puede ganar al primero, vos sabés que todos los partidos son difíciles.